Buenas tardes familia Maranatha. Yo soy Amaris. Y yo soy Miguel. Y les estamos reportando desde Conexión Maranatha. Trayéndoles las noticias más recientes. El tema de este mes será Interestelar. Comparte con nosotros esta tremenda serie de parte de Pastor Misak. Empecemos el año bien. La primera semana de este mes estaremos unidos en oración y ayuno. Desde el 5 al 9 de enero a las 7 y media de la tarde. Te vemos aquí. Jóvenes en fuego. Nuestra pijamada será el 23 de enero. Trae tus pijamas, tus amigos y más que todo vengan preparados para divertirse. El 18 de enero Pastor Danny Segui y su esposa estarán con nosotros para nuestro servicio del domingo. Vengan y honren a nuestros invitados especiales. El lunes 26 de enero a las 7 de la tarde tendremos nuestra reunión de ministerios. Vengan con sus camisas de Maranatha. La semana de oración 24-5 será desde el 19 al 23 de este mes. Para más información contacte a Conexión. Y estos han sido los anuncios para el mes de enero. Trae las noticias más recientes. Para más información visite nuestra página web MaranathaUSA.com